Tenemos una noticia muy triste, Mitsumi Inomata, artista de Tales of, se sabe que ha muerto. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate en el video. Lamentablemente un diseñador de videojuegos, el día de hoy, 18 de marzo, se ha dado a conocer que Mitsumi Inomata, la famosa diseñadora, que trabajó en múltiples juegos de Tales of, falleció el pasado 10 de marzo del 2024, a los 63 años de edad. Por el momento se desconoce de qué fue la muerte. Esta información fue compartida por su hermana menor, de Mitsumi Inomata, en su cuenta oficial de Twitter, en donde lamentó la muerte del artista. Esto fue lo que comentó al respecto. Mitsumi Inomata falleció el 10 de marzo, y ha sucedido tan de repente, que todavía tiene los bocetos en los que seguro seguía trabajando en el cielo. Rodeada de sus guatos favoritos, estaba creando más personajes preciosos y con mirada fuerte. Inomata alcanzó cierto nivel de reconocimiento gracias a la participación de Tales of de Bandam Namco, en donde se encargó del diseño de personajes para Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Revere, Tales of Tempest, Tales of Innocence, Tales of Heart, Tales of Grace, Tales of Auxilia, Tales of Cilia 2, Tales of Auxilia, Tales of Bersenia y Tales of Cersoria. Sabemos que son muchos juegos los que abarcó esta creadora, pero de igual forma, Inomata también trabajó en Tekken 5, Tekken 6, Tekken Tag Tournament, y por si fuera poco, tuvo su propio manga. Por el momento no hay un comunicado por parte de Bandam Namco lamentando la muerte de la ilustradora, pero es muy probable que su pérdida se sienta en futuras entregas de Tales of. En temas relacionados, pues bueno, podemos ver que probablemente tenga algunos problemas con algunos proyectos, ya que ella seguía trabajando. Y como siempre, pues bueno, que descanse en paz, Mitsumi Inomata. Este es el Centokinimation, y te quédeme, bro. Como siempre, te mando un saludo hasta donde estés.